Vale A ver En teoría ¿Por qué no me está pillando el juego? Ah, sí, sí Me lo ha pillado Remember Recordemos Ahora somos esto La guardia Puede ponerse un poco nerviosa Si alguien se acerca a ellos ¿Mañana qué? El despojarán de vuestras casas Un segundito ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Vale Vamos a hacer primero lo de los barbas ¿No? 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 En teoría ya no voy a tener ningún problema con muchas cosas. Uh, no avisé por... Espérate. Se me olvidó avisar por Discord. Ahí está. Vale. Vale. Primero me gustaría ir ahí. Y para hacer eso tengo que dar tremenda voltereta y media. Pero bueno. Seda y punto. No es mucha drama tampoco. Primero voy a ir a eso. Hombre, dudo tener ningún problema ahora. Tal cual vamos. Eh. Hola. Hago pupa, eh. Me ha dado pena. Me dejó matarlo. Vale. He, he... Es verdad, tenía un alma negra. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok ¿Quién se atreve a la apertura? Ah, ¿sí? Perdón, no te escuché ¿Disculpa? Sí ¿What? ¡Yupi! Hostia, ¿este túnel? Hostia, y se salía por aquí Claro, se escaparon unos cuantos, imagínate